La carpeta ciudadana reducirá tiempos y desplazamientos de los ciudadanos a diferentes oficinas públicas, reuniendo información y documentos y accediendo así a sus derechos de una forma más sencilla, segura y centralizada. Por ejemplo, nosotros en la función pública, que aporta el servicio de la carpeta ciudadana digital, permitiendo que aquellos ciudadanos que en algún momento han contratado o por alguna forma se han vinculado con las entidades del Estado y que han autorizado y registrado bajo requisitos de protección de datos personales la información de su hoja de vida en nuestro sistema de gestión de información de empleo público, que denominamos CIGET, y ahora, mediante el uso de la carpeta ciudadana digital, esa información que está en el CIGET, podría llegar a ser compartida con diferentes entidades del Estado de una forma muy segura, de una forma muy oportuna, sin que las mismas entidades vuelvan a requerir lo que ya está registrado, y agilizando y facilitando así todos los trámites que requieran de dichas informaciones y a su vez creando mucho ahorro ciudadano, ya que no tendrá necesidades de desplazamiento, de gastar tiempo, de gastar papel y de gastar impresión.